Ahora vamos a comenzar poniendo en orden la nevera. Vamos a regular, vamos a organizar todo lo que vamos a ir a comprar al supermercado, a la tienda de confianza, en función de unos parámetros. Para conseguir esos parámetros nos vamos a basar en una pirámide, en la pirámide del Sen, para saber qué cantidades de cada uno de esos productos debemos de consumir y por ello debemos de comprar para organizar nuestro almacén, nuestra nevera, y así de esa forma saber cómo vamos a configurar los menús durante la semana. Lo segundo que vamos a observar va a ser cómo vamos a configurar ese plato, qué cantidades van a haber en los platos en proporción a las proteínas, a los vegetales, etc. Esas cantidades que van a configurar ese plato. Una vez que hemos cogido esos alimentos y los hemos redistribuido en función de las cantidades que son recomendables, pues vamos a configurar lo que es nuestros menús en función de las cantidades que debería haber en cada plato. Y por último vamos a ver lo que es una tabla de alimentos, tabla de alimentos acidificantes y de esa manera poder saber de todos esos alimentos que tenemos en la nevera cuáles son los que vamos a utilizar con más frecuencia o con menos frecuencia, en función de cómo se van a comportar en nuestro organismo. Vamos a explicar más detenidamente lo que es la tabla alcalínica y acidificante para regular esos alimentos que son más beneficiosos para nuestro organismo. Así que vamos a comenzar por la pirámide SEM. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la pirámide de la alimentación saludable de la SEM. La SEM es la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria y nos ofrece esta pirámide para tener en cuenta y observar si estamos haciendo una dieta equilibrada en función de las cantidades de productos que estamos ingiriendo durante el día o la semana. Para ello nos vamos a fijar que antes de hablar de los productos, la SEM nos propone observar qué tipo de actividad estamos teniendo y cómo la estamos teniendo. Nos recomienda una actividad diaria física de unos 60 minutos, ya que hay ciertas partes de los desechos del organismo, de las toxinas del organismo, que no van a desaparecer del organismo por sí solas, sino que necesita del ejercicio físico para mover el sistema linfático, para sudar, para esa respiración celular que se produzca. Entonces vamos a necesitar esa actividad física, no os guste o no, para poder mover todo ese sistema linfático que nos va a aportar una mejor salud, ya no solamente por el propio ejercicio físico, sino por su función vinculada con la alimentación. Después el equilibrio emocional. Evidentemente depende de cómo estemos emocionalmente, en el momento que vamos a acercarnos a la comida, va a determinar sobre todo el consumo que vamos a hacer de ella. Así que es muy importante tener un buen equilibrio emocional respecto a la nutrición. Buena parte del sistema hormonal, el sistema nervioso, está basado precisamente en los alimentos que estamos ingiriendo y en la forma en que lo hacemos. Así que es muy importante este aspecto también a tener en cuenta. Después tenemos el balance energético, es decir, comprobar si el aporte energético que estoy ingiriendo es adecuado para el tipo de vida que yo llevo. Si hacemos más deporte, si tenemos una vida más activa físicamente, vamos a necesitar más aporte proteico y si no, pues no lo vamos a necesitar tanto. Por lo tanto, equilibrar un poquito esa cantidad de consumo que estamos haciendo en función de nuestras necesidades. Después pasaríamos a las técnicas culinarias saludables, que son todas aquellas que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer nuestra comida, de cocer, de freír, de asar. Estudiar cada tipo de producto. Hay tipos de cocidado que son más saludables que otros. Por lo tanto, estudiar un poquito los tipos de cocción, los tipos de formas de hacer cada producto, porque un producto puede pasar de sano a insano en función de cómo esté hecho. Después tendríamos lo que es mantener los líquidos, la amostasis líquida del cuerpo, pues en un balance adecuado, que es a través del aporte del agua. Somos 70% agua corporal, igual que la tierra, y por ello necesitamos siempre esa hidratación, tenerla de forma correcta. La SEM recomienda de 4 o 6 vasos al día. Yo solo recomendar un litro y medio de agua fuera de las comidas. A partir de aquí, vamos a pasar ya a los alimentos. La primera escalón de esta pirámide la vamos a encontrar cubierto a través de los cereales, que es lo que vamos a obtener en más cuantías, es lo que vamos a poder ingerir más. Y entonces la pirámide lo que nos hace mucho hincapié en que sean productos integrales, ya que de este modo vamos a tener un mayor aporte de vitaminas, minerales, etc. en el organismo. Y el propio producto ya tiene en su base lo necesario para su descomposición y metabolización dentro del organismo. Así que en gran cantidad podríamos ingerir lo que serían todos los productos vinculados a los cereales. Cuando son procesados, tipo el pan, pues sobre todo tener en cuenta que sean integrales. ¿De acuerdo? Porque si no, si son blancos, salinas blancas, refinadas, etc. Lo que estamos comiendo básicamente son azúcares y no otra cosa. Y aquí pasaríamos al siguiente escalón, que estaría vinculado a lo que son las verduras y las frutas. Frutas y verduras en gran cantidad, como veis, nos recomiendan aproximadamente unas 3 o 4 veces al día de frutas, 2 o 3 veces al día verduras y hortalizas siempre con aceite de oliva virgen extra. Aquí solo hacen una matización que hay otras versiones en las cuales las frutas nos van a recomendar hasta 5 piezas al día o incluso hasta 10, ¿vale? Con lo cual el consumo de fruta está muy adecuado, muy recomendado para obtener una dieta saludable, al igual que la gran cantidad de verduras al día. Aquí tendríamos este conjunto ya completo para lo que sería una dieta, una dieta basada en lo que son productos vegetales, productos veganos. La dieta vegana no continuaría la pirámide, se quedaría aquí y las proteínas las obtendría de diferentes maneras de tratar lo que son las frutas, las verduras y también los cereales. Por ejemplo, los frutos secos tienen un aporte proteico importante, así como las legumbres que estarían también en el primer escalón. Con lo cual cereales, legumbres y frutos secos formarían una base proteica importante para nuestro organismo, complementada con gran cantidad de verduras y frutas. Con esto ya podríamos tener una dieta vegana y prácticamente vegetariana completa. El siguiente escalón es cuando entran ya productos derivados o orígenes de animales, que serían los lácteos, que tendríamos aquí de dos a tres veces al día. Y yo suelo recomendar dividirlo, es decir, medio vaso de leche al día, un yogur y una porción de queso. Son diferentes tipos de leche, la que tiene el yogur, la que tiene el queso y la que tiene la leche propia. Con lo cual aquí sí que deberíamos de dividir el consumo de lácteos en esos tres tipos de producto. No se está refiriendo al vaso de leche en sí tres veces al día, se está refiriendo a la suma total de yogures, quesos y leche. Por otro lado, tendríamos en esta pirámide aquí los huevos, el pescado y la carne magra blanca de pollo o pavo, que tendría que ser en esta proporción comparativa a la pirámide respecto a los otros productos, que serían las verduras y los cereales. De aquí proseguimos adelante con una cantidad ya mucho menor, pero que serían carnes rojas procesados y embutidos. ¿De acuerdo? Como veis, aquí prácticamente es adenótica lo que es la producción de carne que nos están proponiendo en comparación a lo que la gente suele hacer consumo. Así que todo lo que es carne vacuno, cerdo, embutidos, etcétera, debería de estar en esta proporción en comparación al resto de alimentos. Por último, tendríamos los dulces, la bollería, las grasas, untables, snacks, que sería este triángulo último de cantidad que, como podéis ver, es muy pequeña, es ocasional, ¿vale? Ya ha pasado del moderado al ocasional. Y es porque básicamente son azúcares. No tienen prácticamente ningún otro aporte. Sí que podemos hacer un poquito más de consumo de estos productos si el origen del mismo es, por ejemplo, snacks de origen vegetal o ecológico, es decir, que no sea un producto industrial a base de muchas E's y muchos azúcares y muchos azúcares y más azúcares, sino que tengan un aporte y un origen que sea algo distinto o la manteca de cerdo, etcétera, que muchas veces podemos encontrar en este tipo de productos. Así que, sí o sí, esta zona de la pirámide ha de ser ocasional, muy poco. No vale aquello del cruzán de las mañanas cada día o la magdalena cada día. Simplemente ha de ser ocasional. Por último, la pirámide C nos recomienda vigilar mucho lo que son las bebidas fermentadas, tipo vino, cerveza o refrescos, que evidentemente también pueden contaminar a nuestro organismo si hacemos un consumo excesivo de los mismos. Tiene que ser de modo también muy ocasional. Y por último, lo que son los complementos y suplementos que nos recomienda que siempre estén superhidratados o aconsejados por un profesional, ya sea nutricionista, naturópata o el médico de confianza. Así que, cuando leemos algún artículo o tenemos alguna noticia de que, por ejemplo, la vitamina D es muy buena, pues, evidentemente, si hacemos un abuso de esa vitamina D, puede ser perjudicial. Así que, tomar complementos de este tipo solamente cuando sea necesario. Y esto es todo lo que nos propone la pirámide de SEM, de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, para observar a partir de ella cómo está siendo nuestra alimentación en comparación a lo que nos propone. Y así, regularla, modificarla, si fuera el caso, para tener una alimentación más equilibrada. Ahora vamos a hablar del plato para comer saludable propuesto por la Universidad de Harvard. Es para tener una orientación de las cantidades que deberían de haber en nuestro plato. Para ello, como podéis ver ya visualmente, podemos dividir el plato en cuatro sectores. Uno, que sería el de proteína saludable, el otro, el de cereales integrales, el de verduras y el de frutas. Como podemos observar, el de verduras resalta por encima de los demás. Ocupa prácticamente la mitad del plato. Por lo tanto, aquí hay que tener en cuenta que estas verduras, cuanto más verduras y mayor variedad, mejor. Me acuerdo, las patatas y patatas fritas no cuentan, como aquí nos indica en el plato, en el informe de la Universidad de Harvard. Aquí teníamos ya que pensarnos si nuestros platos tienen esa proporción de verduras. De acuerdo, ya después entraríamos en cómo prepararlas, cómo cocinarlas, cómo proponerlas. La otra parte del plato está dividida en partes más o menos iguales entre cereales y proteína. La cantidad de proteína debería estar acorde con nuestro gasto energético, como dijimos en la pirámide, y debería de estar compuesta de, como nos indica, con pescados, aves, legumbres, frutos secos, todo de la mejor calidad posible y ecológica, evidentemente, porque en la proteína precisamente es donde se suelen cometer más errores. Una proteína saludable, vegetal, la podemos encontrar en los frutos secos, los garbanzos, etc., las lentejas, pero también la podemos encontrar en productos animales, como las aves, es decir, el pollo, el pavo, etc. A partir de aquí también podemos encontrar algún tipo de procesado o manipulado, como sería el tofu, el tempeh, el seitán, que también serían proteínas de un origen que no sería animal, que sería vegetal, y que por lo tanto también tendría un aporte mucho más sano que el resto. La siguiente sección sería la de los cereales. Las cereales que aquí nos recomiendan, pues, cereal en grano, integrales, variados, etc. Entonces, siempre evitando los refinados, como arroz blanco, pan blanco, etc. Esto es una de las cosas que más se suelen cometer, estamos muy acostumbrados a comer arroz blanco y aquí nos están recomendando, y yo recomendaría, pues, siempre hacer uso del integral, es decir, cereales integrales. En esta proporción que hemos dividido en tres partes, prácticamente, el plato entre verduras, cereales y proteína, podemos calcular qué cantidad de proteína y qué cantidad de cereales serían las adecuadas y ver que muchas veces esto no lo estamos cumpliendo. Por último, es mucha fruta, que nos recomiendan aquí, y de muchos colores, porque el color indica la composición de la fruta y son elementos necesarios para nuestro organismo, ¿de acuerdo? Entonces, esa fruta, que ya por la proporción se asemeja a un postre, se recomienda siempre fuera de las comidas, para poder absorber mejor sus nutrientes, ya que si no entrarían en conflicto, de absorción con el resto de componentes de nuestro plato. Después, aquí también, igual que en la pirámide de la Sen, nos recomienda el beber agua y que tengamos cuidado también con el té o el café y no abusar del azúcar, que para eso tenemos otras opciones, el sirope de ágave, la panela, etc. Después, por último, nos recomiendan usar aceites saludables, con aceite de oliva, etc., para condimentar lo que son las ensaladas, las verduras, para freír, para utilizar el sartén y no abusar de las mantequillas, ¿vale? y de las grasas trans, que de las grasas trans estarían en todos aquellos productos que son procesados industriales. Además, la mantequilla actualmente o la margarina la podemos encontrar, por ejemplo, de origen vegetal y masadas, por ejemplo, compuestas de calité o de soja, que sería una opción más saludable. Y aquí también nos proponen mantenerse en actividad física, ¿de acuerdo? Pues esto sería la composición de las proporciones que deberíamos de tener en nuestro plato, según la Universidad de Harvard. Aquí vamos a estudiar la tabla de alimentos alcalinos y ácidos. Y antes de nada, recordar o explicar que ácido no se refiere al gusto o al sabor, al sabor ácido que podamos tener en los alimentos, sino al metabolismo de los mismos dentro del organismo que van a producir una variante en el pH orgánico. Por lo tanto, nuestro organismo, en el momento en que va a asimilar los nutrientes a través de la digestión, ese proceso va a acidificar nuestro organismo ya de base. Es decir, nuestro organismo tiende a acidificarse de por sí en sus procesos metabólicos. Por lo tanto, lo que se recomienda para no caer en esa acidificación excesiva, que nos daría como resultado un proceso de oxidación del organismo más acelerado, podríamos caer en cierto tipo de enfermedades crónicas, etc. Nos recomendarían utilizar, sería más recomendado utilizar más alimentos alcalinizantes que acidificantes. Es por ello que hay esta proporción del porcentaje de un 80% en la dieta de alimentos alcalinos y un 20% de alimentos acidificantes. Debemos, para aprendernos, porque es complicado, ya que no está basado en el sabor, sino en su efecto, en el organismo, y entonces podemos encontrar como alimentos acidificantes el melocotón, que tiene un sabor dulce, evidentemente. Entonces, para recordarnos, para aprendernos un poquito esta tabla, nos iremos a los extremos, a los alimentos que son altamente acidificantes y los que son muy alcalinizantes. ¿Por qué? Porque si vemos en esta tabla a los que están a la derecha, los acidificantes, vamos a tener más cuidado con ellos y vamos a ingerir una proporción menor de los mismos. Y en el caso de hacerlo, vamos a contrarrestarlos con los alimentos muy alcalinizantes. Y este sería el punto de inflexión que habría entre uno y otros. Los neutrales y centrales son en los que podemos consumir más. Y aquí sería mucho más fácil, no tendríamos que estar más pendiente de ellos. Pero sí en aquellos alimentos que son altamente acidificantes que tendríamos que reducirlos. Por ejemplo, alcohol, café, té negro, chocolate, frituras, refrescos, todos muy vinculados también a las grasas trans, por ejemplo, en cuanto a las frituras y los procesados, etcétera. Pero sobre todo pensando en que no es acidificante como el vinagre o la mostaza porque tengan ese gusto ácido, sino por su proceso metabólico dentro del organismo. Entonces, pasaríamos al otro lugar en el cual nos propone esta tabla, utilizar por ejemplo el agua de mar, que es recomendada tomar las mañanas, una cuchara sopera de agua de mar, el aguacate, el jengibre, el tomate, las almendras, las espinacas, serían alimentos muy alcalinizantes para contrarrestar el posible exceso que hayamos hecho de los alimentos acidificantes. Para concentrarnos aún más, si aprendemos la sección alcalinizante y hacemos un uso mayor de ella, más o menos de estos alimentos, tendremos una alimentación más sana porque ocasionalmente estaremos comiendo la otra sección, la acidificante. Y por ello, al aumentar la ingesta hasta un 80% de estos alimentos, no nos tendremos que aprender de memoria los que son acidificantes puesto que son los contrarios, los que no estamos haciendo un uso tan habitual de los mismos. Y esto es todo a tener en cuenta con esta tabla de alimentos alcalinos y ácidos. Para contrarrestar el proceso normal del organismo acidificante, lo haremos a través de una ingesta mayor de productos alcalinizantes.